¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a la parte número 3 de Dino Crisis 2. La búsqueda comienza. Los datos de la misión han sido actualizados. Ahora tenemos la misión de rastrear zonas que permanecen sin explorar. O sea que vamos a tener un poquito de backtracking, revisitar algunas zonas, pero con alguna variedad, ¿no? Por ejemplo, acá al bote nunca habíamos venido con Dylan. Busca y recoge piezas para la patrullera. Básicamente, el iniciador de batería. Creo que se llamaba, ¿no? Recuerdo el nombre en inglés que es Starter Battery. No sé por qué. En la guía... Claro, porque en la guía dice Starter Battery. Bueno, vámonos. Vamos a ver qué tenemos para comprar acá. Recordemos que la chica que tomamos como rehén, por así decirlo. Idea de Regina, obviamente. Está como familiarizada con Dylan. Lo haya reconocible y, bueno, él simplemente le quita la mano y dice, ¿qué te pasa? Y como ella no sabe expresarse con un lenguaje humano, digamos, a no ser los gestos, no podemos saber qué es lo que está pensando realmente. Está interesante que tiene como esas ganas de mostrar un poco de rebeldía, por así decirlo. Pero no va a lograr nada. No va a lograr quitarse las esposas. Vamos a ver qué dice. Bueno, básicamente lo que estaba diciendo. Vamos a ver qué tenemos aquí en el punto de guardaro. De guardaro. Que no recuerdo cómo se llama. Nunca servicio de puntos de extinción. Servicio, servicio. No vamos a comprar el muevo de llamas porque no creo que lo necesitemos. Espada pesada se llama. Vamos a comprarlo. Vamos a comprarlo. Esta pesada hoja. Porque creo que se llama hard edge. Heavy edge. No recuerdo la verdad. En inglés es cómo se llama. Esta pesada hoja de lación sustituye bien al machete de Dylan. En realidad no lo sustituye. Sustituyes la hoja del facón que ya tienes. Y nos acabamos de quedar con nada más que mil puntos de extinción. Que no nos da para nada. Qué tonto. Qué torpe. Bien. Estamos en la patrullera. En la cabina de la patrullera. Vámonos a conseguir. No sé si recuerdan bien. La hoja es de un color más plateado. No sé si recuerdan cuando íbamos con Regina. Que vimos un lugar que con una puerta que estaba cubierta de hierba. Así que ahí es a donde debemos ir con Dylan. Y por cierto porque no nos vamos en la patrullera. Bueno por lo que sucedió al final de la segunda parte. Que es que encontramos todo lo que tiene que ver con la patrullera desordenado. A no ser la cabina verdad. Incluso Regina ahora mismo estaba en la parte trasera de la patrullera. Y estaba... Oh sí. No entonces nos equipamos. Bien le acerté el botón del menú. No recordaba. Cómo está calladito está acá. Y ahora que me doy cuenta me podría haber hecho daño al bajar ahí. Me parece más meritorio vencer a un alosaurio con la pistola de mano. Como lo hicimos con Regina en la parte anterior. Pero bueno. Que acá no venimos a hacer gala de habilidades ni nada por el estilo. Acá en esta zona... Uy. Eh, eh. Uf. Se va a enojar, eh. Va a entrar en modo... Pero bueno. Me va a hacer gastar... Todo. Es que va a entrar en modo ira. Y va a tomar un color rojizo. No. Es en el momento en el que hace el rugido. Es en ese momento. Luego vuelve al color azul. Pero sí. Entra en lo que yo llamo modo berserk. O berserker. Y... Y... Y te... Se vuelve mucho más resistente. No deberíamos saber esto ya. Pero vamos a hacerlo. De hecho me parece esencial en un speedrun. Que es venir a esta catarata. Chequearla. Hay un manantial que fluye entre las rocas. Hay hojas y otros objetos ligeros que bajan flotando en el agua. Creo que incluso ni siquiera es necesario hacer esto. Simplemente venimos por acá. Y chequeamos aquí esta pared. Hay una tarjeta llave. Debe de haber llegado hasta aquí con la corriente. Esto recuerda un poco al aerosol este, ¿no? Que tiene la barba... La espuma de barba. En Jersey Park. Tienes tarjeta de edificio de la tercera energía. Ya tenemos este objeto clave. Que tendríamos que venir a buscar más adelante. Si no fuera porque, bueno, ya sabemos. Esta hoja se detendría ahí al lado de la llave. Y más adelante leeríamos un documento que explica que probablemente haya perdido la tarjeta llave. Quien debía responsabilizarse por ella. Aquí en la jungla. Y que bueno, igual hay hojas que se desprenden. Creo que los velociraptors verdes son más resistentes que los marrones. Sí. Es casi que seguro, ¿eh? ¡Uy! Creo que no hay más velociraptor que este que está ahí arriba. Es un peligro. Es un peligro el cañón sólido. Cuando estás contra... Contra... ¡Uy! ¡Ah! ¡Uh! Cuando estás contra un borde del escenario, ¿eh? ¡Ah! ¡Uh! Ahí me hicieron volver. Cambié la cámara y reaparecieron algunos. ¡Uh! Ojo con ese. ¡Y! Bien. Bueno, vamos a ver el puntaje máximo que podemos hacer. Máximo no, pero sí. Sin daños. ¡Uh! Es buenísimo el cañón sólido. Que tengo un disparo nada más. ¡Ah! Para hacer sin daños. ¿Cómo no me di cuenta de eso? ¡Puah! Y nos falta trayecto, ¿eh? Ah, pero menos mal que esta zona está despejada. Sí, 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 sí. ¡Huyan! ¡Huyan, cobardes! No, no es por mí. ¿Cómo impone presencia, eh? Y eso que... La verdad tenemos pocos encuentros con él. Toda esta zona va a... No, que tengo la escopeta. ¿Qué hablo? ¿Qué hablo? Como si no tuviera más munición. Incluso, a ver, la escopeta tiene más alcance. Y tenemos el lanzallamas también. De todos modos no tenemos tanta munición más, ¿eh? Pero bueno, como tenemos el lanzallamas. Al otro. Bien, de lejos en modo normal necesitan cuatro disparos. ¡Uh! Estaba a punto de saltar, ¿eh? Sirve mucho el tema de cambiar de... ¡Uh! De objetivo. Y más. ¡Uh! ¡Ay, no te creo! ¿Cómo se nos va la munición? ¡Uh! Bueno, ya me hicieron daño, así que... Un golpecito más. Un golpecito... Y le sigo dando al pause. Lanzallamas. Increíble. Nunca me había pasado esto, ¿eh? Creo que por haber comprado el facón. Que de hecho, nos podría haber... Ayudado. Si yo hubiera recordado que tengo la mejora para el facón. Que aumenta el daño, ¿eh? Los paraliza bastante, ¿eh? Y los deja chamuscados. Atrás. ¡Uh! Dale. Me encanta cuando le cancelas la animación en el aire. ¿Atrás? ¿Atrás? ¿Nada? Ok. Ok. Let's go. Pongámoslo en el medio. Que tenemos una... Sí. Ay, ¿a qué no me habían golpeado, eh? Podría haberme esforzado un poquito más. Para lograr el sin daños. Bueno. Van a aparecer otra vez. ¿No? Bien. Casi, casi que con todos los cambios de cámara... Uy. Reaparecen los dinosaurios. A ver. Se entiende que no son los mismos dinosaurios que aparecen. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué hay otro ahí? Bien. Vamos. Seguimos haciendo esto, ¿eh? Para seguir apuntando. Para ir actualizando, por así decirlo. ¿Por dónde viene el dinosaurio? Porque si te rodea, digamos. El botón de cambiar a objetivo va siguiendo al enemigo. Bueno, con los puntos de extinción que hemos obtenido, vamos a poder comprar... Recargar munición. Podríamos comprar el cartucho más grande. Esto después de que te pases el juego con los 11 archivos de dinosaurio, deja de ser un problema, ¿eh? Porque vas a tener munición infinita. Yo creo que voy a comprar 100, ¿eh? Porque como ya le dije, el cañón sólido nos va a acompañar y además no vamos a comprar más munición de escopeta. Podrías hacerlo porque tal vez te quedes sin munición otra vez. La idea es que no nos vuelva a pasar algo similar en el camino. Y ahora aquí hay un poquito de variedad, ¿eh? Porque venimos sobre los pasos de Dylan y de Regina. Pero acá ya toca que Dylan vaya por el camino de Regina. Esta arma con la munición infinita es un paseo por la jungla. Literal, ¿eh? Porque a Dylan no le afecta el choque eléctrico. Entonces vas corriendo y vas disparando. Incluso los dinosaurios que vienen atrás tuyos se comen los choques eléctricos. El disparo... Te paraliza, por así decirlo. Si estás quieto. Pero si estás en movimiento, puedes ir disparando. Por ejemplo. Es para hacerse... Es para hacerse una run sin curarse, gente. Es para hacerse una run sin curarse. O casi, casi, casi sin curarse. Al menos en esta altura del juego es como para no recibir los daños que he recibido. La verdad... Por eso mi aparente enojo, ¿eh? No es que tenga que salir perfecto, pero... Es que cuando ves en qué has fallado, en qué... Que sabes en qué has fallado y que te podrías haber evitado ese golpe... Cuando dices... Pero che... A ver... Por ejemplo... Algo así podría haber hecho, ¿verdad? ¡Ah! ¿Ven? A ver, es un poco de suerte igual, pero... Es acá, ¿eh? Es acá la zona, pero se me va el combo... No... Ya no voy a volver. No voy a volver. A ver, podría hacerlo, pero... No, no voy a empezar de nuevo el combo. Estuvimos cerca. 14 combos. Si volvemos hacia atrás, llegamos a los 20, ¿eh? Pero bueno, lo dejamos para un poquito más adelante. ¡Uy! Que no pasa nada, ¿eh? Podemos posponer un poquito lo del Ultra Raptor. Pero es una curiosidad, la verdad que... Que de hecho, en el... A ver, es un cambio de skin. Es el mismo modelo, pero con diferentes colores. Pero en el Dino Crisis 1 aparece un Ultra Raptor. No sé si... En ese... ¡Ay! En ese entonces ya contemplaban que fuera considerado como un Ultra Raptor. Porque no hay ningún documento que yo recuerde que haga mención a ello, pero... Así que... ¡Oh! ¡Al otro! ¡Al otro! ¡Ay! ¡Me salvé! ¿Ven? ¿Lo de estar contra... Contra un borde? Bueno. ¡Pero! ¡Buah! Ok, ok. Bueno, ahí le dimos a uno. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Creo que es la única especie, ¿eh? Los Velociraptores con los que puedes hacer aparecer un... Un modelo especial, digamos, de ese dinosaurio. Porque, a ver... Igual con los Pterodáctilos se puede hacer. Pero no... ¡Uh! ¡Ah! Bueno. Podemos hacer algún punto de extinción más por el simple hecho de hacerlos. Pero ya el sin daños no nos lo llevamos. Y tampoco... La posibilidad de ver al Ultraraptor. Porque si no recuerdo mal, aunque hagas los 20 combos con otra especie, igual aparece. Pero, claro. Tiene que ser... No puede demorar mucho en llegar a una zona en la que hay Velociraptores. Porque es solamente ahí que aparecen los Ultraraptors. Si no me equivoco. Y bueno, creo que aquí aparecen Velociraptores. Igual acá podrían haber aparecido, ¿eh? Hay en zonas en las que no da el stock de dinosaurios para llegar a los 20. Aquí, por ejemplo. La verdad... ¡Ay! No me tocó. Casi me funciona, ¿eh? Casi dejo el choque eléctrico. Voy hacia el otro lado. Y el dinosaurio se come solamente el choque. Pero bueno. Y va... Ya, ya, ya. Era demasiado. No recuerdo qué otras armas hay antes de la que me gusta a mí, que es el rifle antitanque. Esto me recuerda mucho al complejo de John Hammond. Al museo de la isla Nublar. Esos chiquitos. Hay marcas de dentelladas sobre el cadáver. Parece que fue atacado por un grupo numeroso. Todavía no entiendo o no recuerdo qué es la J de la K, ¿eh? De la bandera esa. Más o menos es este el tamaño verdadero de los velociraptores. Tal vez un poquito más. Y con más plumas también, por cierto. Pero bueno. A ver. Que yo sigo prefiriendo los... Los que nos presentaron en Jurassic Park. Aunque en Jurassic World Dominion. Que va a salir este año. Van a... Va a aparecer un velociraptor. No sé si es un Jutta Raptor o lo que sea. Con unas cuantas plumas. Y está bueno, ¿eh? Estaba bueno el modelo. Dime que tenemos la tarjeta. Sí. Podríamos llegar a los 20 combos. Pero como ahora solamente hay zonas de estos dinosaurios. No... No tiene sentido. Y tampoco va a aparecer un Ultra o Birraptor. Así que no se preocupen. Objeto, entonces. Tarjeta del laboratorio. Que no la habíamos chequeado, ¿verdad? Sí. A ver lo que dice la... Bueno, es que no deberíamos tenerla todavía. No vamos a leerlo. A la descripción de la tarjeta de la... Del laboratorio de la tercera energía. Dale. Es que estando tan cerca de los 20. Como que dice... Ay, podría... Podría dar unas vueltas más, ¿no? Bien. Esta zona... Esta zona... Que por cierto, ha sido invadida por las plantas. Dice eso. No, no vamos a enfrentar a una planta gigante como en Resident Evil. No. Bien. Este es el recorrido ideal, ¿eh? Es una terminal para abrir y cerrar las trampillas de ventilación. ¿Vas a accionarla? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hay que cerrarlas? Ah. Un dinosaurio ha levantado su madriguera aquí. Mejor no molestarlo. No le toquemos los huevos. ¿Será que han levantado una madriguera? ¿O serán los huevos que han robado los Oviraptor? Porque de hecho... Es el único archivo de dinosaurio que nos perdimos. Y por cierto, es bastante más adelante que se consigue. Pero su nombre significa ladrón de huevos. Velociraptor incluso creo que significa ladrón veloz. Aunque no sé qué robaba. La trampilla de ventilación está abierta. No puedes manejarla. Desde este lado. Y aquí tenemos... Archivo número 6 de información. Silo de misiles. Con las limitaciones de equipo que tenemos en este mundo, es casi imposible recuperar el portal temporal. Hoy se suponía que iba a tener lugar el experimento final. Sin embargo, la falta de equipo ha obstaculizado nuestros avances, impidiéndonos realizar pruebas. Hace una semana que el equipo de transporte dirigido por el teniente Wolf debía traernos los instrumentos y el equipo para el experimento. No llegaron. Algo debió de pasar en el edificio militar. No hemos podido establecer ningún tipo de comunicación con ellos. Si seguimos queriendo realizar el experimento, debemos ir al silo de misiles, en el lado opuesto del puente. Aquel que habíamos visto, ¿verdad? En la parte anterior. Con Regina. Sin embargo, ese puente fue destruido en el combate previo. La única manera de llegar es atravesando la zona venenosa de la selva, por desgracia. Es demasiado peligroso. Por no decir imposible. Y aquí está la foto. Ok, let's go. Ahí vamos. La dificultad de este capítulo ha subido en una estrella. Es un dispositivo para abrir y cerrar la salida de ventilación. ¿Y acá qué tenemos? Es un ordenador utilizado por el doctor. No se enciende. No hay manera de saber qué clase de información contiene. Recordemos que había un doctor que sabía bastante de física cuántica. No recuerdo si en el primero o en el segundo video. Un dinosaurio ha levantado su madriguera aquí. Mejor no tocarle los huevos. ¿Podemos llevar? Sí. Botiquín. Imagínate dejar abierto esto y que se te escape por aquí. Justo al lado de la jaula. ¿De quién estoy hablando? Ja. Ya se deben imaginar, ¿verdad? Es un dispositivo para abrir y cerrar la salida de ventilación. Abrime la jaula. No. La jaula está abierta. Por alguna razón hay una cuchara de metal colocada dentro de la jaula. ¿Vas a abrir la jaula? Sí. Cuchara de metal. Hay algo más en la jaula. Se encuentra un archivo del dinosaurio. Compis. Comsognatus. Mandíbula bonita. ¿Significa mandíbula bonita? ¿En serio? ¿Un metro de largo más? ¿120 centímetros de largo? Y altura medio metro. Seguimos exagerando, me parece. Observación. Al Comsognatus se le ha dado el apodo de compi. Su dieta consiste principalmente en insectos. Son unos dinosaurios diminutos. No considerados como amenaza para los humanos. Se mueven en manadas. Ellos van en manadas. Y su vida gira alrededor de su grupo social. Sin embargo, cuando empezaron a anidar en nuestro laboratorio, se convirtieron en una molestia. Parecen ver el mundo de una manera semejante a los pájaros. Se especula que ambos están emparentados en la lejanía. Je 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 je. Ya, bueno, este juego ya tiene sus añitos, ¿no? Pero no solo los compis. Todos los dinosaurios. Les atraen los objetos metálicos pequeños y brillantes. Y les gusta llevarlos a los nidos. Este comportamiento ha causado frecuentes problemas dentro de nuestro edificio. Notas de combate. No hay notas reales. Dado que no hacen daño directo a los humanos. Salvo en Jurassic Park de Lost World. Sin embargo, estamos pensando en formas de evitar que sigan robando las pertenencias a los soltato. Otro disco más. Dinosaurio Compi. Compico. La computadora que analizamos hace poco. 25 de marzo. Muchos de los hombres han informado de robos de sus pertenencias. Especialmente objetos pequeños como espejos y relojes. El otro día, sin ir más lejos, mi reloj de plata tuvo el mismo destino y desapareció. Se rumorea que se trata del trabajo de un dinosaurio muy pequeño. Con un nombre muy extraño. Algo así como... Compa. 3 de abril. Hoy he oído una historia interesante. Los cuervos y otros pájaros tienen la peculiar costumbre de tomar cosas brillantes. Parece que los tales compis comparten la misma afición. Si lo piensas, todos los objetos robados eran brillantes. Parecen tener un montón de parecidos con los cuervos. Podría ser que los compis sean sus antepasados. No hemos podido capturar ninguno, ya que son muy rápidos y ágiles. Si nos aprovechamos de su comportamiento, tal vez... 6 de abril. Utilizamos una jaula de laboratorio y finalmente capturamos a un compi. Usamos una pulsera como cebo. Ah, la... Decía cuchara, bueno, pero igual era otra jaula. Claro, la jaula. La cuchara... El brillo, ¿verdad? De la plata. O del metal. Usamos una pulsera como cebo y lo hemos pillado dentro. La clave para capturarlos es bloquear todas las posibles rutas de escape. Si hay el más mínimo agujero, conseguirán escapar. Nuestro plan es usar esta jaula y deshacernos de todos ellos lo antes posible. Los raptores, que se comen a los compis como aperitivo... Han empezado a rondar la zona, poniéndonos en peligro. Compis, ¡qué molestos! Todavía quedan dos semanas hasta que el personal general del laboratorio se pueda trasladar a Edward City. Hasta entonces tenemos que hacer lo posible para proteger este edificio de los dinosaurios. Bueno, hay que dejar una abierta, ¿no? Por algún lado tiene que entrar. Podemos comprar los dos. Esta es la que más me interesa. Tarjeta EPS de plata. Esta tarjeta prolonga el tiempo que aparece el combo en la pantalla. Y nos llevamos a la otra. Traje protector. El traje protector evita la pérdida de sangre tras ser atacados. Así que no hemos... No hemos... Sido sangrados. No nos han provocado hemorragia. Y ya no nos lo van a provocar. Si quieres sacar la nota... Ahora que veo cuánto tiempo de juego llevamos... ¡Ay no! Hay que recargar el cañón sólido al menos. Ahora que veo el tiempo que llevamos de juego... Para sacar la nota más alta... Ese, ¿verdad? En Dinocrisis tienes que... Pasarte el juego en menos de dos horas. Lo que implica, obviamente, saltarte todas las escenas. No leer ningún documento. ¿Para qué vas a leer los documentos, no? Si estás apurado. Se supone que nunca va a ser la primera vez que juegues. La que te lo vas a pasar en dos horas. Así que también está eso. Muy bien. Oh, miren. Acá quedan los objetos. Ok. No me había percatado de eso. Tarjeta de laboratorio. Ey, ese brillito. La tarjeta ha sido robada. Debes recuperarla. ¿Y por qué la voz así? Los datos de la misión han sido actualizados. Recupere la tarjeta llave que se ha llevado el pequeño dinosaurio. Busque, recoge piezas para la patrullera. Ese se mantiene, ¿eh? Está ahí, está ahí, del otro lado. Qué pesado, qué molesto cuando se meten los arbustos, ¿eh? Ah, me acuerdo clarito. Clarito. Se me puede escapar igual, ¿eh? Epa. No, eso es. Se mueve casi al unísono. Al compás. Oh, oh. Ojo. Ojo. Está apuntando a la hierba. Lo veo bien. Eh. Ah, 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 ah. Muy bien. Bien. Si vas apurado, que por cierto, no puedes caminar. Aquí corres, pasas de cero a cien. En el Dino Crisis 1 y Resident Evil, vas, puedes caminar y de hecho tienes que presionar un botón sí o sí para correr. Bueno. Bueno. Ya está. Tienes tarjeta de laboratorio. ¿Qué pasa si se mete? Bueno, ahora los datos vuelven a ser los mismos, ¿verdad? Exacto. ¿Qué pasa si se mete debajo de una mesa, de una camilla, en un arbusto? Creo que si chequeas ese lugar una vez o varias veces, el dinosaurio sale. Yo recuerdo de haber recurrido a los disparos. Que igual es la única manera, ¿eh? Pero con... ¡Ugh! No recordaba esto. Igual es que estaba un poco concentrado. Eh. Bien. Eh. Sí. La mayoría de las veces... Lo hacía disparando, pero... Eh. Alguna recuerdo también haber sacado al compi del arbusto. Simplemente chequeando, presionando el botón X. Y ojo la gran revelación, ¿eh? Ya habíamos visto los Power Rangers. Que es algo misterioso. Pero. ¿Qué tenemos acá? Parece que hay... Un cuerpo de un joven en el líquido conservante. Voy a ver si entiendo un poco más esto, ¿eh? A ver. Recuerdo que era una especie de arca que no solo... Bueno, no. Mejor spoilers, no. Se ha roto la cápsula y hay manchas de líquido conservante. En el suelo. Probablemente el resquebrajo... El... La resquebrajó la hiedra que la envuelve. Ahí tenemos el iniciador de batería. Levitando y girando. Tienes batería de arranque. Que también suena mejor que iniciador de batería. Los datos de la misión han sido actualizados. Que es volver a la patrulla, ¿verdad? Llevar la batería de arranque a la patrullera. El mapa nos muestra un esquema de la patrullera. Y tenemos unos mapas más por ahí. A ver qué dice. Cadáver sin identificar. Ayer se trajo el cuerpo de otro joven muerto. Como esperábamos, no era habitante de Edward City. Si esto es cierto, la única conclusión posible es que él y los demás... ...hayan venido de otra época. ¿Puede ser posible una cosa así? En los meses pasados han aparecido jóvenes de unos 17 o 18 años que nos han atacado. Ha sido imposible comunicarse con estos desconocidos. Hoy tenemos la intención de retirar uno de sus cadáveres del líquido conservante... ...para realizarle la autopsia y así averiguar más datos. El resultado de la autopsia será notificado al coronel Mison. ...destinado en el edificio de la tercera energía. Y ahí tenemos... ...a uno... ...de los susodichos. La misma descripción que el primero que vimos. Mi intención a partir de esta, la tercera parte, era prestar más atención también a los escenarios. Por eso me detuve un poquito con el tema de las hierbas. Pero lo que más nos aporta la hierba, ya les digo, es... ...es bueno que ha pasado tiempo, ¿verdad? ...desde que se trasladó la isla a esta época, en un primer momento. Ok. Y bueno, mecánicamente es el lugar donde se colocan los dinosaurios. ...el compi. ¡Oy! Llegamos a hacer... ...¿eh? Un sin daños. Acá me va a dar una patada uno de estos, ¿eh? No vamos a llegar a los 20 acá. ¡Uh! ¡Oh, sí! Es que afuera están los oviraptors también. ¡No! ¡Uh! Guarda. ¡Ahí me la dio! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡A otra zona! ¡Uh! ¡Tres habían acá! Ahora me da una patada uno de frente y me la merezco, ¿eh? ¡Me la merezco! Los fondos pre-renderizados. ¡Muah! Acá... Acá... Acá, en este lugar precisamente, no me interesa, ¿eh? Porque después están los pterodáctilos. Igual ahí creo que no aparecen los... ...los ultraraptor. Así que vámonos. ¿Cómo podía hacer que no le diera el choque, el primero? ¡Ah! ¡Alosaurio! La verdad que siempre es un gusto, ¿eh? Luchar contra estos. Estos son como los caballeros negros de Dark Souls. ¡No! ¡No! ¡Me agarró! Y no me provocó sangrado porque... ...porque tenemos el... ...la armadura esa. Eso estaba esperando, digo. ¿Cuándo le va a hacer efecto? Que lástima el sin daños, ¿eh? Nos lo perdemos. Pero bueno, también habría que curarse, ¿no? Estaría bastante bien. Un botepkin. Vamos a usar el hemostático... ...para hacer espacio. Simplemente. Tenemos dos espacios vacíos y, bueno... ...igual habría que tener cuidado de no... ...no tomar un hemostático por error. Porque ya no nos sirve. ¡Uy! Es cierto que permanece por más tiempo, ¿eh? ¡Uh! El combo en la pantalla. Así que deberíamos, ¿eh? Deberíamos poder. Dale. ¡Cinco! No, no... No hay que ir por acá. No hay que ir por acá. Porque por aquí, al final... ...está la puerta que solamente... ¡Uh! Regina puede abrir. Bien. ¡Vamos! Se escucha el sonido de la hierba. ¡Vamos! ¡Uh! ¡Ah! Uno más. Me pega el último, ¿eh? Creo que no importa ahora, ¿eh? Ya llegamos a los 20. Si me pegan ahora... Da igual. Ya llegamos a los 20. Dale, dale, dale. Bueno. Y además sin daños. Que nos podrían haber golpeado al principio. Igual iniciar la cadena, ¿no? De 20 combos. Acá debería aparecer Ultraraptor. ¡Ah! Ok. Un poquito decepcionado estoy, la verdad. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! A ver. ¿Y si vuelvo? Vamos a volver. A ver si aparecen acá los Ultraraptor. Espero no haber tardado y ahora no aparezcan por eso. ¡15.400 puntos! Y sí. Y vamos... Con el tema del cañón sólido vamos a... Vamos a algo... Fuertotototes, ¿eh? Pero sí. Esos eran los Ultraraptor. Además se nota como... Si hubiera sido con la escopeta, lo que nos hubiera llevado unos cuantos disparos más, ¿eh? De lo normal acabar con ellos. Y... Con un choque de un... ¡Un cañón sólido ya es suficiente! ¡Un cañón sólido ya es suficiente! Pero acá, ¿eh? Se vio como teníamos que hacerle bastante daño para poder afectarles realmente. Bueno, no hacer sin daños ahí en esa parte, la verdad que no me... No me molesta mucho porque... Nos mandamos... Un enfrentamiento ahí con los... Con los... Ultraraptor que pensé que iba a hacer más adelante, pero no. Porque hay una parte... Eh... En la cual... Tenemos que revisitar esta zona... Y... Y es bastante más adelante. Ok. Y bueno. Nos enfrentamos a dos que nos dan más puntos de extinción que los... ¡Wow! Que los alosaurios. No recordaba eso, ¿eh? 5.000 lunas los alosaurios. 7.500 un ultraraptor. Bien, no hay nada nuevo. Pero... Podríamos recargar, ¿verdad? No. La escopeta no. No. Eso. Podría... Ay, no grabé. Bueno, no pasa nada. Podríamos haber grabado... Aumentado un poquito el cartucho del cañón sólido también. ¿No? Pero no. Sigamos. Aquí, básicamente, no hay nada. ¿De dónde salió este dinosaurio? Ahí me puede explicar... ¿De dónde salió el velociraptor ese? Detrás mío. Siendo que acabó de aparecer ahí en esa zona. Y no había nada. Abrió la puerta. En el Dino Crisis 1 te lo creo. Porque son puertas sencillas. Pero eso era un portón. Pero igual se abre como una puerta automática a esas, ¿no? ¿Puertas automáticas? Se llaman así. Las de los supermercados y etc. El cañón sólido. El otro, que aquel se va a tomar su tiempito. Ahora sí. Acá, al lado. Uy, como me hubiera parado unos centímetros más del lado izquierdo. Me hubieran cortado sin daños, ¿eh? Me voy a fijar en la guía. Creo que son cuatro... ¡Uh! Son... Sí. Daños sin bonus si matas. ¿De 5 a 9? Una cantidad... ¿De 5 a 9? No pensaba que fueran tantos, ¿eh? ¡Eh! ¡Ah! De 5 a 9 te premian con una cantidad de puntos de extinción y de 10 hacia arriba más. Por ejemplo, dice que el Teranodon de 5 a 9, 3.000 puntos extra por sin daños y de 10 o más, 7.000. Eso es. ¡Ah! ¿Cómo le hizo efecto retardado, eh? Uy. No me gusta ir demasiado contra el borde porque sé que me va a aparecer uno. ¡Ay! ¡Wow! Un contraataque le hicimos. ¡Ah! No hay uno a la izquierda. ¡Eh! ¡Oh! Me lo comí otra vez. La supervivencia es más idiota. Darwinismo es la inversa. ¿En qué parte...? Es que estaba apuntando al otro. Bueno, por suerte no, no... Sangrado no, ¿eh? ¡Wow! Con todos esos cambios de cámara... ¡Pff! Claro, si te atacan justo en un cambio de cámara... Es que te van a reaparecer enemigos una y otra vez. Si has eliminado a alguno, ya te van a volver a aparecer. ¡Chan, chan, chan, chan! ¡Eh! ¡Bien! Sin daños, ¿no? Obviamente que no. ¡Bien! ¡Bien! ¡Opa! Aquí sale uno. ¿No? ¡Eh! ¡Qué pichines, eh! ¡Incluso...! ¡Uy! No podríamos ir exactamente... ...al lugar donde comenzó Dylan. ¿Recuerdan? El... El punto donde iniciamos, que sería... ¡Uy! ¡Uh! Venía con todo, ¿eh? Que sería hacia abajo, ¿verdad? ¡No! Tenemos que ir por acá. Que fue por donde vino Regina. No. Tampoco es que hubiera venido Regina por acá. Está bastante bien el diseño de niveles, ¿eh? Si me preguntas... Si me preguntas a mí... Está bastante... Genial porque no... No haces exactamente... Las mismas rutas... Repites algunos escenarios, sí. Pero no repites las mismas rutas. ¡Uuuh! Y lo suficiente como para... Sentirte... Que no estás... Yendo por sobre tus mismos pasos. ¡Uh! ¡Uh! Bien. Me preocupa no haber hecho sin daños acá. Pero no hay que hacer sin daños en todas las zonas. Acá ya no va a estar el dinosaurio, ¿verdad? Exacto. O sea, por este camino de aquí no podríamos haber venido. Por aquí fue por donde vino Regina en un primer momento. Pero si hubiéramos hecho el mismo camino, ¿verdad? Que hicimos al principio a la inversa con Dylan. Nos hubiéramos quedado ahí y hubiera sido un... Ok. Hay que volver a dar la vuelta porque no. Por ahí no. Y tampoco por este, ¿verdad? Por eso es que digo que me parece genial el diseño de niveles de mapa de Dinocrisis 2. Y el 1 también tiene su V. De hecho, este no lo dirigió Shin Shin Mikami. Y Shin Shin Mikami dirigió el 1 más bien. Que tiene un diseño más enrevesado, me parece. Al igual que el primer reciente Evo. No, 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 no. ¿Qué tal si esas personas de helma son de un tiempo completamente diferente que nosotros? ¿Qué? Ah, no importa. Hemos encontrado partes que podrían ayudar a arreglar el barco. Pero lo que importa ahora es que aún no hemos encontrado ningún survivors o datos de ayuda. Así que debemos seguir y buscar en otro lugar. Este panel de control está programado para buscar las áreas donde podemos adquirir. Usa. Exacto. Dilan le dio la batería de arranque a Regina. Los datos de la misión han sido actualizados. Ahora que la patrullera está operativa, ve a rastrear las zonas inexploradas. Otras zonas inexploradas. Nos vemos entonces en la parte número 4 de Dino Crisis 2. Chaucito.